Y según que raro, ¿no? Este guión tan dramático donde elecciones de Kamala Harris o Biden desviven al nuevo líder de Hezbollah, subreal, ¿no? Automáticamente, al parecer, el día de hoy, o el día de ayer que pasó esta situación, va a terminar la cuestión entre Israel, Palestina y Liban, ¿no? Porque pues cabe resaltar que ya se pasaron de chorizo. En teoría son los últimos momentos antes de que lo desvivan, que le avientan un palo y obviamente se pone bien raro, ¿no? Un año no lo encontraron y de repente lo encuentran sin querer y un dron graba todo lo que está pasando, ¿no? Bien subreal, bien subreal porque cabe resaltar que Israel simplemente pues es el hijo chiquito de Estados Unidos y también pues las elecciones no van bien para la cuestión bélica y obviamente pues hay que terminar con esa cuestión bélica en Medio Oriente y lo único bueno de esto es que van a, esta porquería de ser Benjamin Netanyahu, va a dejar mínimo desvivir a niños y a mujeres. Esperemos que ya concluya esto. La verdad es que es una brutalidad. Se van a centrar más en Taiwán y con China y pues Ucrania y Rusia, no sé, ahora toma otra perspectiva la cuestión hegemónica política social. Por otro lado llega Biden y obviamente dice que ya quiere que termine la cuestión bélica entre Israel, Palestina y Líbano. Bien subreal por las elecciones, por eso digo que qué tan manipulables son los conservadores y la gente estúpida que defendía esto por una cuestión teológica, pues no realmente son un ganado que pues el día de hoy dicen, ¿sabes qué? Se termina esa cuestión bélica porque me afectan las elecciones para seguir con la cuestión demócrata o republicana con Kamala. Y Kamala Harris, pues bueno, te puedo decir. Ah, también ahí está Macron y varios países europeos que dicen que tienen que llegar un nuevo régimen democrático a Palestina y a Líbano. ¿Cuántas atrocidades nos han hecho por esta cuestión ideológica de la democracia, del libertadismo, de la teología sagrada, de la tierra de mi Mesías? Zelensky se reúne con los de la OTAN y automáticamente pues le dicen, ¿sabes qué? Sí, compita por destrozar a tu país, por venderlo a BlackRock y por dividirlo en diferentes fragmentos para Europa y Estados Unidos, pero mi chiquilín todavía no puede sentirlo.